Hey Lulzir, Kale here y como estamos SirBuddiesDuddies, espero que lo estemos pasando muy bien y hoy les traigo un top 10 cosas que mejorarían Pixel Goon 3D. Estas ideas pueden ser propias como de otras personas, todas ellas las tendremos en este video, así que a comenzar. Una idea para mejorar la experiencia con armas en Pixel Goon 3D sería la de dotar de todo el arsenal del juego al usuario. Me explico, tenemos una sección llamada Galería en el juego, esta es un catálogo de todas las armas en el juego, muchas ranuras contienen las armas que lograste conseguir, pudiendo observar su información y hasta usarlas en un modo llamado polígono, que es un pequeño campo de tiro para comprobar la potencia de las armas. Otras ranuras tienen el icono oscuro y solamente puedes ver el arma más no probarla en el polígono, y como tercera tenemos las ranuras con el símbolo de interrogación, que literalmente no puedes ver qué arma es. Hasta aquí todo bien, supongo, pero sería bueno que al ver un arma opacada, es decir, las que puedes leer la información más no probarlas, te den la oportunidad de usarlas en polígono y ver el potencial que tiene esta arma. Así sería de mucha ayuda para ver si valen la pena conseguirlos o no. De hecho, mucho se habló de esta característica en la comunidad, pero los desarrolladores siguen sin decir nada al respecto. Creo que todos estamos de acuerdo que el juego suele ser muy competitivo a veces, es por ello que no está de más que se mantengan todos los modos de juego y adicional, se cree un pequeño espacio exclusivo llamado competitivo, y que realmente sea competitivo. De esta forma y solo de esta forma podrá ser capaz de ganar puntos para las ligas y así obtener las respectivas recompensas. Puede que muchos consideren esto innecesario, pero ¿realmente lo creen así? Si lo piensan bien, desde hace mucho tiempo los jugadores nuevos y casuales son severamente espantados por todos los tryhards que hay en el juego. Es por ello que crear un espacio donde sabes que todavía no deberías de entrar en pro de tu salud mental, es una buena opción para simplemente jugar y divertirte, y no farmear puntos para las ligas o para las tareas de los clanes. Un modo competitivo separado de los modos sin bonificación de puntuación sería un plus para que el juego mantenga a los nuevos jugadores activos. No sé, pero yo creo que esto sí que es muy necesario. Muchos quienes jugaron Pixelbook 3D entre el 2013 al 2015 no me dejarán mentir en que muchos de ustedes solo jugaron el juego por el modo campaña. Y es que es la mera verdad, muy probablemente la mayoría lo juega solo por el shooter que es, pero los de la vieja escuela sabemos que la emoción que nos generaba esperar por un nuevo mundo del modo historia era lo más único de la historia en este juego. Todo y nos dieron el cuarto mundo del modo campaña. Y cuando lo hicieron la comunidad explotó. Y muchas personas empezaron a hablar del juego y ya pasaron casi 3 años desde el cuarto mundo del modo campaña. Muchos quienes esperaban el quinto mundo del modo campaña ya se fueron porque el juego simplemente les aburrió. Cada temporada es siempre un pase de batalla, una lotería, un evento y un nuevo mapa. Siempre lo mismo. Sería bueno que se pongan manos a la obra y nos traigan un capítulo de un nuevo mundo cada actualización. Así como los episodios de una serie en Disney+. Nos tendrían al tanto de la historia y nos incitarían a estar al tanto de sus redes sociales o inclusive dentro del juego para saber qué nos depara el lore del juego. Así que sí, una de las cosas que Pixelbook 3D necesita y debería agregar es más historia en su campaña e inclusive en su lore. Esto lo vimos en alguno de sus trailers y probablemente nadie se dio cuenta. Y es porque es tan simple pero necesario para la creación de contenido, ya sean gameplays o videos cortos. Y es la opción de ocultar la interfaz de usuario del juego. Es decir, una opción para ocultar los botones y todas las opciones para que sí tengamos una versión realista desde la perspectiva del personaje. Ya nos dijeron que no querían hacer esto sino hasta que implementen un soporte para controles. Pero ya pasó bastante tiempo desde que hablaron de ello y nunca lo vimos. Por lo menos no con el soporte de controles universal. Y es que hasta el día de hoy muchos creadores de contenido quieren una interfaz limpia y lo más cercano que tenemos es bajar la opacidad de la interfaz desde la configuración de controles. Lo cual resulta incómodo ya que tienes que hacerlo uno por uno y no limpia directamente toda la interfaz. Siempre deja una pequeña marca de agua de los botones y las opciones. Es por ello que nos facilitaría la vida una opción que nos lo permita así como lo tiene Minecraft Pocket Edition. Otra de las cosas que a más de uno le gustaría es el sistema de ventas de armas. ¿A quién no le gustaría vender un arma de la cual se arrepintió de conseguir o que probablemente dio por accidente a comprar? Esta opción de vender armas ya lleva mucho tiempo en la comunidad y sin embargo los desarrolladores no dicen nada al respecto. Sé que no sería justo para los desarrolladores que podamos vender armas al mismo precio que las compramos pero que por lo menos nos den una cifra que nos ayude en otro nuevo objetivo como conseguir otra arma mucho mejor o mejorar una en Mítico. Ya que la verdad yo me siento mal por algunas armas de mi arsenal que no utilizo en muchos años. Yo sé que a muchos de ustedes les sería de mucha utilidad esta opción y es por ello que se gana el puesto número 6 en este top. Skins en 3D Con eso digo casi todo. ¿Ustedes conocen otros juegos que no sea Pixel 1 3D? Para ser más específico otros shooters, Apex Legends por ejemplo o algo más cercano como Call of Duty Mobile. En estos juegos puedes encontrar skins para armas que básicamente cambian el color de la textura regular que tiene el arma pero ¿saben que hay otras skins de calidad mucho mayor que no solamente cambian la textura y la animan? Sino que agregan detalles al arma que no tiene la versión original. Esta calidad de skins para armas es la que debería tener el juego y venderlas al precio que venden las que solamente modifican el color ya que el precio es excesivo. Un ejemplo claro podría ser lo que teníamos en Pixel 1 World. Algunas armas a medida que subías de nivel cambiaban de aspecto. Esto daba un toque mucho más llamativo al arma y también era sinónimo de que el arma estaba en un nivel mucho más elevado. La idea podría ser la misma, que al subir de nivel el arma tuviese mucho mejor aspecto. Sin embargo nos quitaría la posibilidad de volver a utilizar el aspecto que en un principio tenía. Es por ello que agregarlo como un skin quedaría muchísimo mejor. De esta forma atraería a muchas más personas e incitaría a tratar de conseguir esas armas. Antes de pasar a este escaño quisiera preguntarles algo. ¿Ya consiguieron todas las recompensas del pase de batalla? Si la respuesta es sí, entonces me darás la razón cuando te preguntes si alguna vez quisiste que pudieras conseguir algunas gemas o por lo menos algunas monedas extra con las coronas que ganas posteriormente. Y que en la actualidad, ahora como estamos, no valen literalmente nada porque ya tienes todo desbloqueado. Es por ello que una de las cosas que debería tener el juego es una caja fuerte de monedas al igual que el pase de batalla de Clash Royale. Esto con la misma dinámica, que te permite obtener monedas luego de terminar el pase de batalla. Obviamente esto solo estaría disponible si compraste el pase de batalla dorado y que se desbloquee una vez consigas todas las cosas del pase. Es una de esas cosas que al día de hoy yo me pregunto ¿por qué rayos no agregan? Si lo que quieren es que más personas compren el pase de batalla dorado, esta es una forma muy eficaz de incitar a hacerlo. Creo que le tienen miedo al éxito, en serio. Otra de las cosas que mejoraría Pixel 1 3D sería una adición en los atributos de las armas. Hoy en día no podemos trabajar solamente teniendo en cuenta la cadencia de fuego, la capacidad y la movilidad. De hecho, es necesario tener muchos más datos del arma en sí. Por lo menos los más importantes para la comunidad serían los dos siguientes. Tiempo del viaje de la bala y demora de intercambio. Con esta información adicional de las armas se podría ahorrar mucho tiempo del cual los jugadores tienen para armar los conjuntos de las armas. Creo fielmente que ya va siendo hora de agregar estas dos ranuras en la caja de atributos de las armas. ¿Quién no quiso comparar en algún momento dos armas que tenían en mente? Pues yo creo que muchos sí, ya que se ve reflejado en los videos que suben los creadores de contenido, y mucho más específico en las visitas que tienen estos videos. Hay muchos juegos que tienen esta opción, algunos de ellos son el buen Genshin Impact, que a pesar de estar ambientado en una época feudal, tiene una opción para comparar las armas y artefactos. No estaría mal que Pixel Goon 3D agregue una opción para comparar dos o tres armas que tengas en tu arsenal, y ver cuál te conviene más o cuál se adapta mucho mejor a tu conjunto de armas, brindándote datos comparativos entre sus atributos y características, y mucho mejor con los atributos adicionales que mencionamos en el puesto número 3. Y para finalizar con broche de oro tenemos una nueva interfaz, una que engloba inclusive a los dos anteriores puestos que tenemos en esta interfaz completa y mejorada de armas. Lo sé, muchos dirán que es muy parecida a la de COD Mobile, pero no sé si se dieron cuenta, pero COD Mobile también implementó incursiones de clan muy parecidas a las de Pixel Goon 3D. ¿Por qué no también agregar una interfaz como la suya, pero al fiel estilo de Pixel Goon 3D? Y mucho mejor, ya que comprenden muchas opciones, desde el apartado de la galería, skins y comparación, hasta la caja de atributos y características, además de una interfaz mucho más atractiva para los módulos. Este trabajo tuvo gran apoyo en el video de su estreno, y hasta la fecha es una de esas cosas que considero yo mejoraría la experiencia de Pixel Goon 3D. Y eso sería todo, espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Recuerden que pueden dejar su like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y seguirme en Twitter para estar en contacto. Espero de muy corazón tengan un muy bonito y hermoso día. Conmigo será hasta la próxima. Bye bye sirbudis, cuídense mucho. Bye, bye. Chau.